Ya no voy más, vámonos más Este tema dedicado para todos los que alguna vez sufrimos el corazón roto Y dice Mienteme otra vez, una, dos o tres Lástimame de vuelta que me acostumbré ¿Qué haré? Como que te olvidé Como que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón, sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación ¿Qué haré? Como que no me dolió Como que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Y si sueñas conmigo, pedime perdón Mienteme otra vez, al igual que ayer Y si sueñas conmigo, pedime perdón 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 Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres la misma y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quiero todavía Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer O me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me panchaste Adiós amor, yo fui de ti Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte No me duele perderte Me resignaré, olvídate Porque me panchaste Porque me panchaste Porque me panchaste Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me junto a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como recibe Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Ni como decir Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya Oye mujer Oye mujer Solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más No más Ya Mándale Escucha Siempre va a ser así, toda la vida Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando, aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba y entre a Claudio Manda ¡Vamos! ¡Jota Sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, to, 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 to! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate, yo no quiero Por favor, mírame Mientras te soy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no Se den cuenta Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí? Y te vas Y te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te voy a ver jamás Y te vas Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Que no te vuelva a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te vuelva a ver jamás Arriba, tuyo mi corazón Eso es Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Zona Las flores que te regalé ya se marchitaron Las canciones que te dediqué pasaron de moda This is the big one Siempre que hablo de amor lo hago en tiempo pasado Pero me mata el deseo de tenerte ahora Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana Y yo sigo extrañando ese culito en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana El tiempo no es un BGM pa' ponerlo en reversa Antes era te amo pero hoy tamo a la inversa Estoy pa' escribir la historia de los dos Las ganas me sobran pero falta vos Y antes era sexo daily como Shetini Haley Dos botellas de bailey para hacerte mi baby Te ponía la mini y te quedaba divi Y ahora todos los trens son copias duetini No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Y yo sigo con ganas de tenerte en mi cama Y que cuando estés mal me cuentes tus dramas Mientras voy aceptando que tú ya no me amas Al menos regalame tu amor un fin de semana No hay nadie más que pueda darle vida a este corazón Y aunque sea la soledad Me duele menos que estar junto sin tu amor Me olvidé como besabas Vení a recordármelo Tal vez el viernes vos quieras verme y me des tu amor Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me pillan Como aquel niño que transmite con su mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vasón al caminar Y al despertarme tu abrigo Let's go Yeah... Sonando en vivo desde lo más alto de Concepción del Uruguay Entre Ríos Que los personajes armano nada más por el cuaderno, mano arriba Así es la ley Hay un ángel hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te hice daño Tantos años yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final quien me salvó El ángel que quiero yo Y de nuevo tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez tú Abriéndome tus alas Me sacas Me sacas de las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente del barrio Para la gente del barrio Para la gente del barrio Malvinas Para la gente del barrio Malvinas Para la gente del barrio Malvinas Mira como son las cosas Otra vez Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar en tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña tu mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Quiero que seas madre de mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va A separar Ya 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 Entra Una mapa en el juego, ¿no está bien? Chicos, de qué persona que sí, la contra ¡Ya! La contra Solo al pensar Cuando no estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Sin verte Ven Dame un abrazo Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Tal vez conmigo, amor Pero dije ¡Qué personajes! Hazme el favor Y dime Tengo y no tengo nada Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más Otro día más Sin verte Ven Dame una razón Si es algo que no tiene solución Es otro día más Sin verte Junto a mí Junto a mí Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cuando guardo, ok Sin descanso, perro Deja que seas fuerte Mano arriba Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que este no era tu amor Y que me dabas a manos llenas tu cariño Y que conmigo te sentías vibrar Te burlaste, me engañaste como un niño Quien partiera hacia otros brazos fuiste tú Si no me amabas, ¿por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Ya 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 ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde va a parar? ¡Ya! Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en ese momento Todos mis días que te regalé Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Qué tonto fui creyendo en ti y se acabó ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Y este corazón de maldito Como tú Y este cariñito te acabó Igual que tú ¿Y qué pasó con tu amor? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Me diste tú Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero ay Cómo me duele Yo sé que tienes un nuevo amor Sin embargo te deseo lo mejor En mí no encontraste felicidad Tal vez alguien más se la dará Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó hoy Yo sé perder Pero Pero ay Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Si vieras Cómo duele Perder tu amor Justo a Dios te llevas mi corazón No sé No sé No sé si pueda Volver a amar Porque te di Todo el amor Que pude dar Como la flor Con tanto amor Me diste tú Se marchó Me marchó Me marchó Hoy Yo sé perder Pero Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Las manitos arriba Cómo me duele Miénteme otra vez Una, dos o tres Lástímame de vuelta Que me acostumbré Qué haré Cómo que te olvidé Cómo que lo superé Arriba la palma Rompeme el corazón Sin sentido y razón Aunque sepas lo que es sufrir mi habitación Qué haré Cómo que no me dolió Cómo que nunca pasó Porque en realidad no sabes lo que duele Darlo todo por alguien que no te quiere Te vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te comparte Porque no sabes lo mucho que yo quería Que pasaran los años a la par mía Me vuelve todo el tiempo que perdí El que con tanto amor te compartí Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Y si sueñas conmigo Pedime perdón ¡Ey! 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 bez Al igual que ayer Al igual que ayer Y ni en tus sueñas tähän perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta De perdonarte perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimarme de vuelta de perdonarte perdí la cuenta y si sueñas conmigo pedime perdón ¡Los aplausos! Y ya no vuelvas con estos tracks. Un aplauso muy grande para las manos. ¡Los arriba! ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? ¿Lo dejamos que se vayan los chicos? Semejante maestro. ¡Los arriba! ¡Una más! Para el cuaderno de los chicos de aquí a su personaje. ¡Solato en vivo! Humildemente la buena gente. Miro tus ojos y no eres feliz. Y tu mirada no sabe mentir. No tiene caso continuar así. Si no me amas es mejor para ti. Desde hace tiempo ya nada es igual. No eres la misma y me tratas mal. Y ante mi Dios te podría jurar. Cuanto te quise y te quiero todavía. Adiós amor, me voy de ti. Y esta vez para siempre. Me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Adiós amor, yo fui de ti. El amor de tu vida. Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer. O me duele perderte. Me resignaré, olvídate. Porque me fallaste. Ya. Ya. ... Adiós amor, me voy de ti Y esta vez para siempre Miré sin marchar atrás porque sería fatal Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer No me duele perderte, me resignaré a olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste Oye mujer Lo que has provocado en mi No tengo explicación Me junto a la emoción Que sucede Oye mujer Tú me has conquistado Y yo Y como recibe Lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos Y ya No más No más Oye mujer Yo me enamoraba Lo que lloro de ti Y puedo ver la piel Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Lo que lloro de ti Y yo me enamoraba Y yo me enamoraba Y yo no me enamoraba Lo que yo haría por ti Te amo Y yo me enamoraba Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Y yo me enamoraba Lo que yo toro Lo que lloro de ti Me enamoraba Dejarte entre mis brazos Y ya, no más Mi situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero No, por favor, mírame Mientras estoy hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós Quiero ver las manitos arriba Y entre a Claudio Manda ¡Hola! ¡Jolta Sabanera! ¡Buenas noches, Luna! ¡Gracias, Emma! ¡Eso! ¡Arriba, todos, todos, todos! La situación es difícil Y aguantarla no puedo No, ya no te noto la misma Déjate ir, yo no quiero Por favor, mírame Mientras estoy hablando Y hablando Aquí estoy Agonizando por tu adiós ¿Cómo explicarle en el corazón Que hoy te va? ¿Cómo decirle que sin ti Puedes seguir? ¿Cómo fingirle para que no se den cuenta? ¿Quién está? ¿Quién está? Desde hoy Ya no estarás Más junto a mí Y no Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas Y te vas Te vas Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Me estás Y te vas Te ando pagando por las calles No sé dónde ir Desorientado y confundido No sé qué hacer Y es lo único que hago Es pensar en ti Este corazón Y ha visto Vas llamándose Y en mí me hacen Están claro que ya hoy te vas Que es mi corazón Que no lo quiere aceptar Es que no hace falta Tu cariño y tu calor Y me como aliviar el dolor Te vas Te vas Te vas Y lo más que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Y te vas, te vas, te vas, te vas Y lo mal que me duele Que no te vuelvo a ver jamás Arriba hasta la madura Tucio mi corazón Eso Las manitos arriba, arriba, arriba Onda Soledad Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y es que la vida se me pasa con una sonrisa Con cada beso tu mirada siempre me acaricia Es el olor tan dulce de tu piel que me hipnotiza Y son las curvas de tu cuerpo de las que me vician Como aquel niño que transmite con tu mente limpia Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Soño que tengo entre mis brazos y ya soy feliz Como explicar lo que yo siento junto a ti Contigo quiero compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Si me despierto y no te tengo Perdo el aliento me muero por ti Y en el desierto se para el viento A mi no me importa porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero yo quiero partir Es imposible describir lo que yo siento junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser tu vaso al caminar Y al despertarme tu abrigo Solando en vivo Desde lo más alto de Concepción Del Uruguay entre ríos Que los personajes arman una más por el cuaderno Mano arriba Así es la ley Hay un ángel Hecho para mí Te conocí El tiempo se me fue Tal como llegó Te fallé Te fallé Te hice daño Tantos años Yo Pasé por todo sin pensar Te amé sin casi amar Y al final ¿Quién me salvó? El ángel El ángel que quiero yo Y de nuevo Tú Te cuelas en mis huesos Dejándome tu beso Junto al corazón Y otra vez Tú Abriéndome tus alas Me sacaste las alas Rayas de dolor Porque tú eres El ángel Que quiero yo Mano arriba Mano arriba Concepción Del Uruguay Que los personajes Para la gente del barrio Malvinas Para la gente de Almagro Porque tú eres El ángel Que quiero yo Ya Mira como son las cosas Otra vez Otra vez yo Sé que lastime tu corazón Te pido perdón Vengo a preguntar Si está vacío mi lugar En tu cama Vengo a preguntar Si todavía eres mi enamorada O te perdí O te perdí Ya pasamos meses separados Y solo estoy No me acostumbro a dormir solo Sin tu calor En la noche ya no duermo De tanto extraña su mirada Y por eso vengo hasta tu puerta En esta madrugada A confesar A confesar Ven Hablemos de aquello que pasó No estuve mal No quise lastimarte Y ahora te pido perdón Mi vida no es vida sin vos Ven Ven Quiero que seas madre De mis hijos Mi mujer Quiero verte de blanco Acercándote al altar Y asegurarte mi amor Ante los ojos de Dios Para así Ni la muerte nos va a separar ¡Ya! 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 Gracias por ver el video.